Y precisamente sobre el llamado Plan B, el senador Ricardo Monreal dijo que esta semana las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos II podrían convocar para iniciar la dictaminación de la minuta de reforma electoral. Rechazó que se esté aplazando la discusión sobre este tema para que la Suprema Corte no tenga tiempo para deliberar las acciones de inconstitucionalidad que legisladores de la oposición puedan interponer. Por el contrario, dijo, la Corte tendrá tiempo suficiente. No, no es así. Incluso la oposición quería que no se diera fast track y eso es lo que hizo las comisiones. Nunca le hemos dado vía rápida, fast track. Acuerden ustedes que había las dos alternativas el primer día de la sesión y la oposición señaló que dieran tiempo a la discusión y eso es lo que se hizo. Las comisiones no actúan así y en todo caso yo creo que esta semana convocan para que puedan ya deliberar. Los ministros de la Corte tienen el tiempo suficiente para analizar, deliberar y resolver sobre esta materia tan importante.